Que quede claro, si tú te portas bien yo te lo voy a ver como nunca te lo he mandado No te equivoques, cuida el terreno, no sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembres en otro suelo Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Cuidado que te quema Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quema Que quede claro Si tú te portas bien yo te lo voy a ver como nunca te lo he mandado No te equivoques, cuida el terreno, no sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembres en otro suelo Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Cuidado que te quema Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quema Ten cuidado que te quema Que quede claro Si tú te portas bien yo te lo voy a ver como nunca te lo he mandado No te equivoques Cuida el terreno No sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembres en otro suelo Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Cuidado que te quema Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quema Que quede claro Si tú te portas bien yo te lo voy a ver como nunca te lo he mandado No te equivoques Cuida el terreno No sabes en lo que te estás metiendo Una vez que tú siembres en otro suelo Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Cuidado que te quema Porque yo soy tu veneno Controlando tu cuerpo, tú me das lo que quiero Soy tu veneno, estás jugando con fuego Ten cuidado que te quema